¡Hey! ¿Qué tal estáis mis pequeños fantasmas? Yo soy Nizas, que os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pokémon Omicron Versión Bueno chicos, en fin, así estoy yo y también contas como siempre, en fin, nada nuevo Y nada nuevo que contar sinceramente, oh Dios mío, estoy hecha palvico como siempre En fin, ¿qué coño haces aquí, Niz? ¿Qué es este puto sitio y por qué estás en Onega Town? O sea, a tomar por culo de donde lo dejamos Y es porque, revisando vídeos anteriores, me he dado cuenta de que un señor suscriptor, llamado Retro ¡Eh! Mi señor, mi señor Pokémon este, mi señor Cadabra, ¿eh? Me dijo que por aquí, en este sitio, en esta casa concretamente, por lo que parece Eh, podía conseguir a Rotom Podía conseguir a Rotom y simplemente, habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo y habrá que capturarlo porque, Dios mío, un Rotom ahora, como me rentaba Como me rentaba un Rotom, por Dios Escucha, hostia, es que no he entrado todavía, ¿eh? This house is only empty, it gives... O sea, es vieja O sea, yo la veo como todas las putas casas de por aquí Pero da un poco de mal rollo, nos dice esto Y por aquí está Rotom ¿Y dónde suele estar Rotom, chicos? ¿Dónde suele estar Rotom? En la televisión Como siempre The TV is giving out O sea, que está emitiendo un ruido estático O sea, como la electricidad estática El tipo con... De la tele cuando... Cuando no hay señal, ¿no? Así que a ver qué nos dice Uy Eh, eh... Se han convertido en palabras O sea, ahora están diciendo cosas El... What gives you the right to the... O sea... Do you know who I am? Eh, creo que sí Creo que sí sé quién eres Eh... Do you know who am I, them? You're a fucking Rotom You're a fucking Rotom You're correct But how? No matter I cannot let you live here ¿Lo veis, chicos? Un Rotom Es el puto Rotom Tengo que capturar este Pokémon Y entrenarlo, chicos Tengo que capturarlo y entrenarlo Me encanta este Pokémon, la verdad Hypnosis Vas a empezar ando por culo Y fallas Muy bien, muy bien Martín, lo has hecho de puta madre Thunderweave Thunderweave tu puta madre Vamos, que es eléctrico, eh Que no te toquen mucho los huevos Por favor Ya sabemos que estás realmente paralizado Por Dios ¿Quieres hacerte el Hypnosis? Pesado Qué pesado, macho Rayo confuso Ya lo que nos faltaba, ¿no? Ya puestos a echarnos cosas Pues rayo confuso Martín is confused Midhearted Joder Y ahora sí aciertas, ¿no? Qué cabrón Vamos O sea, como me dé por saco Un puto Rotom La tenemos, eh Martín Vamos, un puto Rotom Al nivel 10 Que si fuera un Rot Martín, te dan por culo Ya está O sea, ya solo te voy a decir eso Hola, Pokémon Vamos a echar a Dragneel Y que le haga el Somnífero Porque es que me está tocando la polla Ya la hipnosis Igual es que no le afecta Y por eso, no sé La verdad es que no tenía ni puta idea Vale Confuse Ray Me toca el rabo Ácido Sleep Power Vamos Dale chicha Midhearted Madre mía Con el Rotom Al final Un problema es un Rotom, eh Madre mía Qué principio de episodio más raro O sea, yo no pensaba ni estar aquí Ni nada Me ha dado por revisar comentarios antiguos Y yo Qué cojones Me había puesto eso Y ni me había enterado Joder Pues nada Estaba de hecho Buscando el comentario En el que me dijo Lo de la piedra agua Porque estoy buscando la piedra agua Como bien sabéis Y no Joder, macho Es que no le vas a atinar nunca Que toca penes, macho Ya está, ¿no? Joder con la parálisis Colega Venga Dale ya, ¿no? Tiempo hasta la polla Bueno, pues nada Visto lo visto No se quiere dejar dormir Así que Vamos a echarle Directamente La Ultra Ball A ver ¿Dónde está? Ultra Ball Y que te jodan Atrápate Ala Nos vemos ya En mi equipito Uno Dos Y se sale Adiós Bueno Pues no pasa nada Es que Tampoco le puedo quitar vida Porque cualquier Pokémon que tenga Le mata Entonces pues Tengo que hacerlo así Va Venga Vamos a jugárnosla con una Poké Ball Porque nosotros somos fuertes Y Y somos De verdad Grandes Lo vamos a hacer par con la Poké Ball Aquí sí Pimba 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 No puede ser Casi Joder Aquí Le ha dado más vueltas La La mierda esta Que Que la otra ¿Por qué no me puedes hacer La jodida Quiero dormirle Por Dios Que es que no es tan difícil Por Dios Que está al nivel 10 Chicos Tenemos un problema serio O sea Si este Pokémon Esta criatura Es capaz de vencernos Tenemos un problema serio Dale Por Dios Ya O sea No me vale que estés paralizado Que te jodan En fin A ver Va Joder Ya no se va a venir gente a mi casa Chuta madre Venga Vamos a usar la ultra bola A ver si se atrapa Porque De verdad Que quiero ya el puto roto Uno Dos Nada No No se va a dejar Así nos vamos a pasar Mira Es que El cibón está tocando la polla Porque está todo el rato Con los mismos ataques Mismos movimientos Ya tengo dos paralizados ¿A quién más puedo echar? Es que cualquiera se lo carga Retro A ver si tú tienes algún ataque ahí Que digas Bueno Pues igual cuela A ver Thundershock Thundershock Tu puta madre Kinesis Vamos a hacerle Disable Vale Thundershock Disable Y ahora Claro es que Soy subnormalito ¿Verdad que sí? Sí Un poquito sí Fight Es que un confusion Le mata Le mata cualquier cosa Baj Por Dios Atrápate hijo de perra No me seas cabrón No me seas cabrón Superball Que es la que no faltaba Por echarle en realidad Hostia Está paralizado por la sincronía Bendita sincronía Atrapa de No Oh Dios mío Alguno le atrapará Porque ahora está paralizado Así que ya Ya no tiene nada que hacer Baj Bokibol Ya por Dios Atrapa de No me vas a seguir tocando los huevos ¿Verdad que sí? A ver Uno Nada No quiere No le había gustado Lo del tema del ultraball Venga Vale Voy a echarle todas las pokeballs Luego todas las superballs Y luego todas las ultraballs Alguna lo atrapará Os lo juro Su puta vida Venga Uno Dos Pues no Es que por Dios Habría que quitarle algún PS Pero no podemos Porque no tenemos ataques Para quitarle PS Es que está al nivel 10 Es una puta mierda ¿Cómo no le va a poder atrapar? Por Dios Si es que no está difícil Ya piénsalo Si creo que te quedes ahí Que no te cuesta Te quedas ahí Y ya está No tienes problema Uno Dos No eh Pues nada ¿Cuándo llevo del episodio? Siete minutos ¿No? Pues hasta los 20 Voy a tirar Si a los 20 ¿Todavía nos ha atrapado? Madre mía Es que me da ahí el hipo De turno Y nada Madre mía Llevo grabados ahí Más vídeos ya Ojo ¿Dó, tres? No puedes ser Hijo de puta It was close Tu puta madre Venga A ver si te cargas a este Que me da un poco igual A mí con que no te cargues al resto Vamos Pokebola Y así toda la vida Y nada Uno Dos Tres Se sale Y se sale el hijo de puta Este quiere problemas Este tío quiere problemas Es que Rotom No sé si es realmente bueno Pero es que me gusta Es que me gusta No hay que darle más vueltas Uno Dos Tres Y ya quédate Por Dios ¿Qué te pasa? Rotom ¿Qué te pasa? Rotom Cuéntamelo a mí Cuéntaselo a Antitoniz Hombre No tengo que hacer nada It's making an upward Great Ball Hala, venga Pasamos ya de Pokeball A Great Ball A ver si ya se atrapa, ¿no? A ver Y Uno Dos No Joder Menos que con la Pokeball, ¿eh? Muy bien Perfecto Hala Adiós Retro Espero que hayas disfrutado Retro Fainted Yes I want to change the Pokemon Y vamos a sacar Yo que sé A Diego Mismamente Si, total Da igual Es que da igual A ver Eh, sí, sí, sí Va Great Ball, venga A ver si hay más suerte Ya Llevo ocho minutos Aquí intentando atrapar Un puto Rotom De mierda Me juro que Tres Nada, tío Pues nada Le voy a echar las Ultra Balls Que es más probable Y ya está Supongo que con alguna De las putas ocho Que tengo Se atrapará Venga Ultra Ball A ver Si hay suerte A ver Uno Seguro, ¿verdad? Uno Dos Tres Y se va ¿Pero qué le pasa? No entiendo nada, tío Puto Rotom Me es pesado, ¿eh? Vamos A ver Ultra Ball Y bueno, chicos ¿Qué me contáis? Yo estoy aquí Después de Nueve minutos Intentando atrapar A este estúpido Pokémon ¡Bien! Hostia, ¿lo ves? Es que ponerse a hablar Y distraerse Hace que atrapes al Pokémon Ok Pues nada A ver Plasma Pokémon Eh, vale Vamos a Ponerle un nombre Y le vamos a llamar Le vamos a llamar Al nuevo suscriptor Que comenta muchos mis vídeos Y como lo acabo de leer también Pues 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 nada Vamos a llamar Malito De Franco Malito O Francisco Joder La verdad es que no me acuerdo Discúlpame Francisco Malito O Franco No tengo ni puta idea Lo siento Malito Por eso te llamo Malito Que sí Me aseguro Es que no me acuerdo ahora mismo Joder, soy tonto Déjamelo en el comentario de este vídeo Bueno, no hace falta que me lo dejes Porque al ponerlo Ya lo veo No tiene sentido Vale Pues déjame lo idiota que soy Venga Ala Pues ahora tengo un Pokémon malito Que no es muy malo Pero que es malito Y me da pena dejar a Retro Que es el que me dio la idea De atrapar al Rotom Me da Joder, tío Qué cruel Pero yo sigo queriendo a Retro Retro Te llevo en el corazoncito Que no se te olvide Qué cojones Ah, es el El Pokémon ese que sobrevolaba la ciudad siempre Pues ahí Ahí le seguimos teniendo Al Pidgeot A ver Venimos aquí De PC Someone's PC O Pokémon Madre mía Ah, por cierto Se me olvidó comentaros Que atrapé uno de estos Un Se llama Lucía Abel Porque es una chica Que comentó una vez En un vídeo mío Y ya estamos Pues ahí lo llevo Lucía Abel Pues Es que estaba jugando ahí Fuera de cámara Entrenando Y dije Un Jolte Cómo mola, ¿no? Y nada A ver Señor Eh Move A ver Ahí Party Vamos, lo mandamos a Party Y señor Retro, tío Que sepas que Yo te quiero, eh O sea Eso no lo olvidé Ha sido un Vamos, ha sido Pero a lo mejor Sigue siéndolo Lo que pasa es que Ya no te veo mucho por el canal Vamos, no te veo comentando Igual ves todos mis vídeos Y dices Oh, Nave Veo todos estos Pero no comentas Quiero decir Eso es a lo único Que me refiero Y nada Pues a ver Ahora tengo un Rotom Señores No sé No sé cómo lo veréis vosotros Eh, a ver Sumarí A ver qué ataques tenemos Menos ataque Más ataque especial Hostia Qué bien Qué bien Por Dios Me ha salido de puta madre Thunder Wave Thunder Shock Aproar Que no me interesa Hostia Sí, sí me interesa Tú, 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 tú Over one time No one come for Julio, chaval 90 de potencia Pues, pues, mola Yo pensaba que era El ataque este típico De, de Whismore No sé si sabéis qué Pokémon es Mira cómo me atravesé por encima A ver Eh, vamos a irnos volando chicos Porque fui así de retarder La otra vez que dije No, he aparecido aquí ¿Por qué no me fui volando? Soy así de inteligente Y nos vamos a ir volando Hasta aquí Con nuestro señor Charizard Mirad qué animación de vuelo Aparece Charizard Y ya está Eh, ya estoy aquí Con Poliwale encima A ver Vámonos para casita Y a ver Eh, mirad Minuto 12, eh Minuto 12 Para atrapar a un estúpido Rotom Eh Voy a hacer una cosa Que diréis Naze Es una locura Pues sí, sí lo es Mira Pokémon Rot Marito Ven aquí Switch Ahí Venga Y lo vamos a poner ahí Solamente por un momento Uy, como mola Me mola llevar un rato En la espalda por día Es que además es tipo Eléctrico fantasma Es la combinación De los dos tipos Es que dije Quiero un eléctrico fantasma Pues aquí están Y a ver No sé si recordáis En la episodio anterior El problema que tuve Con esta gente Pero no se va a volver A repetir ¿Vale? Esta vez Nos lo pasaremos Vamos Es que la otra vez También fue muy mala suerte O sea Tuve muy mala suerte Es que murieron La chica esta Los Pokémon Enseguida No sé si recordáis Esta cosa tan épica Ahora en plan Ahí Están hablando Del tema de Big Daddy Y aparece El terremoto Y aparece aquí ahora Una figurita extraña Se pone todo en amarillo Todo en pico Y ahora se pone tono azul Porque aparece La señorita Bueno si es que ya lo visteis En el puñetero episodio anterior No sé qué hago Volviéndoslo a contar En fin Mirad Minuto 13 Ahí está la señorita Que guapa La señorita Que iba vestida como La de la Elite Four Ya sabemos Cómo llamo a la Elite Porque lo que fuera Entrenadora No es A ver señores Amigos míos No me deis por saco Que no quiero problemas A ver Ahora yo he sacado A mi malito Malito Mira que bonito Hola malito Mira es mi malito Vamos a cambiar Por supuesto Porque si no No tenemos nada que hacer Ok Esperad Que Pokémon eran Eh Stanler Y Bullpix Nah Nah Coña Que coño Voy a hacer yo atacando Eh Pokémon Y vamos a sacar Al señor Martín Que yo creo que En esta ocasión Es el que más puede hacer Por supuesto El Surf Es Lo que más rentaría ahora Hostia Pursuit Que hijo de la gran puta O sea Eso por qué tío Eso ya es mala hostia Pues nada Mira Bien Raindance Eso lo has hecho muy bien Suana Confuse Rail Bueno se lo ha hecho Así que ya Me da igual A mi mientras no me pegues tú A ver Eh Va Es que la voy a revivir O sea Me toca mucho la polla Que Que ahora no se tenga que llevar Ni un puto punto de experiencia Por Por el puto Pursuit Pursuit ese de los huevos Chaval El Pursuit de los huevos Ala Venga Ahora Que listo Ahora es revivir al Pokémon Se va a llevar la experiencia igual Ala Venga Y se llega a sí mismo Ole Suana Eres un artista Colega Vale Kim ahí Venga Venga ya tío Estamos tontos Estamos tontos o qué Mira Como me haga otra vez Pursuit Me cago en sus muertos Eh Pokémon No quiero un Pursuit Vale Vale Bien 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 Menos mal Menos mal Porque Que hijo de Nada chicos Eh Rotom No 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 ha querido En este combate Porque Que desperdicio de revivir De todos modos Me cago en su puta madre Tío Eso Eso ya es una cuestión de Ser un poco hijo de puta Ahora venga Que hemos echado en todo el combate Todavía Y ahí seguimos aquí Haciendo gilipollas Venga Vamos a ver si nos los cargamos rápido Porque Tengo 16 minutacos de episodio Y me doy 4 O sea Me doy 4 minutos más Para ganar a esta gente Surf Está lloviendo ya Se supone que está lloviendo Vale Si Seguirá así mismo otra vez Joder con el suana Macho Necesito un pañuelo Dios Tenga más mocos Que Ya está A la Pulpix Que te jodan ya Puto peñazo de Pokémon Macho Encima no se llevar a experiencia Al otro Porque No se Al suana me da un poquito igual Porque es tipo agua Para los que no lo sepáis Y a ese No le vamos a quitar una puta mierda Pero no pasa nada No pasa nada Yo creo que Que algo podremos hacer A ver que nos saca la ponita Porque me acuerdo básicamente Y No A mi No tío Porque a mi Déjame en paz Joder puta A ver Surf Ok Fuera de la confusión Pero quieres atacar al otro hijo Que este me lo cargo fácil Pero es que el Stanley es el que me da por culo A ver No tío Martín Tranca Defu Ponita Vale sí Venga va Rápido ya No coño La verdad es que son lentísimos los combates No puedo No puedo con tanta lentitud Venga Martín No estés tan Tío Puta suerte que tengo Wild charge Adiós Suena Que te jadan Y a ver si Hago ya el surf de una puta vez Que estoy hasta los cojones ¿No? Venga Ok Flat shell Ando mira Ahora se mueve El otro Es que el otro era la hembra El otro día Joder Vaya hostias Que me están pegando Pero que que está pasando aquí macho Vale Aqualleta ese Vale Te lo cargas Y por dios Martín Atácate una puta vez Que es que no estamos haciendo nada Vale Galeid Ok Por fin se quita la confusión Madre mía Lo que nos ha costado Tiene cojones el asunto Ok Ahora le doy al flat shell Y luego al galeid Y voy a cambiar de pokémon Porque sinceramente Poco hacemos ya con Martín Yo No mira No voy a cambiar Voy a dejar que se muera Así de cruel soy Y venga Va Hala Y tira ya ¿No? A ver Eh ¿Qué le podemos hacer? Voy a hacer otro surf Porque Igual suena la flauta O algo Yo que sé La verdad es que No tengo ni puta idea Ok Es que el sol rock Ese es rápido O sea No entiendo Que el sol rock Que ese sea rápido Le tienes que matar Por Dios Le tienes que matar No le dejes con vida Ni un PS Ok A ver Mátalo ya ¿No? Porque Ya un poco hacemos aquí Y al galeid Venga va Pues ya está A este ya le debe de quedar poco A nuestro querido Martín Ya está En las últimas Adiós Martín Buen trabajo Lo has hecho bien En realidad Y nada Adiós flat shell Uy El flat shell Se ha quedado ahí En las puertas de la muerte Ok Ahora vamos a ir con Egrox Que va a hacer Un ataque Rápido y directo Contra ese Vamos de hecho Voy a hacer dragon rage No voy a jugar Absolutamente Nada Ni dragon dance Ni hostias Ala Dragon rage Aquajet Ala venga Y ahora se lo carga él Bien Vale Flat shell Espero que ahora El dragon rage Sea inteligente Y se lo haga al otro Verdad que sí Slash Eso no pasa nada Pero si me ha hecho cuchillada Es una puta mierda De ataque Que cojones pasa aquí Tío Que cojones pasa aquí Madre mía Llevo 19 minutos Ya de episodio Macho Llevo 19 putos minutos Vale Fly Vámonos Pero vámonos rápido O sea Lo que es ya Subes al aire Y ya A ti que no te Toquen Vale Al flat shell Pues lo siento Flat shell Hijo Es lo que te ha tocado Y el pokemon este Como es tipo lucha Pues debería de matarlo Ok Wollring Ahora Y ahora el fly Lo debería de matar Es eficaz Y ya está A ver Ok Galeigh fuera Ahora vamos a hacer vuelo A todo lo que se mueva Y a lo que no tan bien Menos al lunatun Hostia al lunatun Ahora sabes A ver Flame burst Firefang Dragon rage Bueno mira De hecho voy a hacer fly Para irme quitando De en medio Y que el otro Pues ataque ¿No? Rockyslide No debería de darme Darío A voy desde attack Vale Lo evitamos bien Y ahora el Tío este Por dios que haga Y retrocede Y retrocede Buah tío Esta es mi suerte chicos Esta es mi suerte Vale Vámonos volando de aquí ya Porque es que Joder macho Es que me da mucho por culo Swagger Swagger ¿En serio? ¿Estamos tontos o qué? A ver A ver Fly O sea Nos tenemos que quitar De en medio Como sea Pero como sea Y por dios Walrin Ataca bien ¿Vale? Rockyslide Yo no estoy ¿Vale? A este le va a quitar vida Oh bueno Walrin también Bodyslam Tío ¿Estamos tontos o qué? No tienes ataques De agua ¿Sabes? O sea Que triste Y esta es una líder De por ahí O sea Yo que sé Que que era Ala adiós Darío Tronco Vaya puta mierda De combates Es que me están dando Por culo todo el rato Y encima Al Walrin Este más inútil Que su puta madre Joder En fin Llevo 21 minutos De episodio Ya para esta mierda A ver Dragneel Hijo Solo te pido Que hagas Un jodido Razor ¿Vale? Mira un Petal Dance Es que me da igual ya ¿Vale? Petal Dance Ala Fuera Y ahora a ver Cuantos Pokémon Les queda a esta gente O no le queda ninguno O no tengo ni puta idea La verdad Ok Dragneel nivel 36 Dragneel Overpower Ya Ah Están Le hemos vencido Que bien Por fin chicos Madre mía Madre mía Que pesadilla Para vencer a esta gente Bueno al menos Les hemos vencido Llevo 22 minutos Para vencerles Bueno 22 minutos Para vencerlas No O sea en realidad Hemos hecho más cositas No Impossible No one will No se que Quick Pero que dices Si el Walrin Está ya más muerto El gilipollas Madre mía Que eres débil De cojones Elite 4 Si 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 Eso De victory Venga va Ok And you To Nath Hola Hey Nath Right Wilson Told me About you Wilson Me dijo Sobre ti He won O sea que Habían venido Aquí los del Equipo Olympus Esos Y Always Tobias No se que O sea Soy más joven De la Elite 4 I guess you here Vale O sea que tiene un hermano Que se llama Graham Como No se 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 No será Ese No tengo ni puta idea La verdad Aquí en el centro Pokémon O que A lo mejor está por ahí arriba Por dios que llevo 23 minutos de episodio Ya eh Nos estamos tirando mucho el rollo Aquí Carbos Que cojones Es Carbos Supongo que será Carbos O algo de eso Es que se Ni puta idea Pero por dios Donde hay un centro Pokémon En esta ciudad Que clase de ciudad Ah vale 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 Joder Ya pensaba yo Que me iba a quedar aquí Sin centro Pokémon Y llevo 23 minutos Chicos Venga coño Tengo un Rotom Habrá que entrenarlo Poquito a poco Y sin mucha prisa Porque si no Luego la cagamos Así que nada Lo de siempre Nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Omicron Versión Eh Dentro de dos días Espero Así que nada Venga Eh Suscribíos Dadle al like Adiós Mi fantasmita Jojojojo